¿Qué es la Comisión por Derecho al Aborto? Bueno, la verdad, nuestra Comisión, la Comisión por Derecho al Aborto, hace 30 años, en el 1988, nos empezamos a juntar, el 8 de marzo de 1988, hasta el 2008. Después, ya en el 2005, ya estábamos adentro de la campaña, y después del 2008 ya decidimos no funcionar más como Comisión aparte, sino adentro de la campaña. Después, si les interesa, hay una hoja, había una Comisión por Derecho al Aborto, .wordpress.com, ahí está absolutamente todo lo que hizo la Comisión, está todo digitalizado, con fotos preciosas en la página. Y tienen datos para esa época. Bueno, nosotros empezamos como un grupo, que se llamó Comisión por el Derecho al Aborto, pero no había duda, ¿no?, de a qué nos queríamos dedicar a conseguir el Derecho al Aborto, sin ningún impunismo, vean, ¿eso? Punto. El alto amante, digamos, de la Comisión que venía en el exilio, fue Dora Coledeschi, abogada, que ya falleció, que era la que venía con esa idea, porque venía con la idea de Francia, que tenía la ley, que tenía la ley también en Italia. Bueno, y nos empezamos a reunir. Al principio éramos alrededor de 20, casi todas, había profesionales, médica, abogada, psicóloga, había enfermeras, y empezamos a pensar que lo que tenían, primero que teníamos que hacer era hacer una ley, un proyecto de ley para conseguir la legalización del aborto. Estoy muy refriada. Eso demoró tiempo, porque después nos íbamos, reuniendo con otras agrupaciones de mujeres, para charlar, se charló muchísimo, como hacíamos este anteproyecto de ley, que el anteproyecto de ley en ese momento no había anticoncepción, o sea que tomábamos las dos cosas juntas, ley de anticoncepción y aborto, que lo sacamos en definitiva en el 1990, que es este, porque lo distribuíamos, ¿no? Eso se hizo en lugares grandes, cuando hacíamos asambleas, había a veces como 100 personas, y logramos hacer este antiproyecto. Después empezamos a pensar que teníamos que hacer, bueno, no, paralelamente empezamos a hacer la prensa, que en ese momento, esta fue nuestra primera prensa, que es fotocopia, ¿no? Fotocopia, después lo guiamos nosotras, bueno, para lo que se llama No dos aportes sobre aborto, le hicimos 16 nubes, después ya hicimos, ¿no? Primero será así fotocopiado, después logramos hacer hojas en impresa, que eso en la página web se ve todo, y después las revistas, que vamos a hacer en los asesinos, por ejemplo esta. Acá estamos en, porque eso es una de las cosas principales que hacíamos, nosotábamos en la esquina del Molino, ahí estamos en la esquina del Molino, haciendo que la gente firmara, para apoyar este antiproyecto de ley, y bueno, y hablando, hablando, pasa hipocresía, etcétera, etcétera, que es una ley legal, y lo que pasaba, informábamos lo que pasaba en Europa, porque en América todavía no había ningún lugar, salvo Cuba, que tuviera el aborto legal. Y bueno, eso, las firmas, era importante, porque era todo el de Salmé, lo que damos en el Molino. Después íbamos, hay los encuentros de mujeres, que fue importante, pero al principio, en los encuentros de mujeres, no había talleres de aborto, ni de anticoncepción. Estaba adentro del taller de salud, había un índice que decía aborto y anticoncepción. Entonces, nosotros íbamos al encuentro, llegamos a la, nos distribuíamos, íbamos a los talleres de salud, empezamos a hablar de aborto, y se acabó. No se hablaba de otra cosa. No se hablaba de otra cosa. O sea, estaba bien ahí. Y después empezamos a hacer talleres autoconvocados, en los encuentros cada año, de anticoncepción y aborto, hasta que logramos que recién, en 1995, fueran, estuvieran oficiales, estuvieran en el, en los talleres de encuentro, anticoncepción y aborto, en Jujuy, en 1995. Bueno, eso fue muy importante, para juntar a la gente, para hacer, que se vinculpara todo esto en el país. Bueno, después también inauguramos con los diputados, que podían ser afines. Entre ellos, Alfredo Bravo, que hizo un hermoso proyecto, de anticoncepción y aborto. Después, Zamora, que hizo otro proyecto. Y después, Marta Mercader, que hizo un proyecto muy lindo, de interrupción voluntaria de brazos. Pero, los radicales no le dieron nada, ni a la florentina, le dejaban por el macón, bueno, la ley, bueno, eso es otra historia. Pero, lo de Bravo fue, por un lado, yo lamento mucho, porque nosotros apoyamos mucho a Bravo, pero había todo un grupo de mujeres, feministas, que no quisieron saber nada con ese proyecto, porque decían que no se podían mezclar las dos cosas. Que una cosa es disconcepción, otra aborto, y no se lo apoyó. Pobre Bravo. Bueno, después, una cosa muy importante, ah, bueno, íbamos a las radios, no como ahora, se llaman de todos lados, pero no se llamaban, se llaman muchas radios. Había Mónica Gutiérrez, Lía Salgado, había Pedro Sandoz de Asarty, este, usted, ¿no es el neurólogo? Usted también, yo no lo hago acá. Carlos, en ese momento, no sé ahora, en ese momento, no tengo más de acuerdo, Nelson Carlos. Sí, bueno, 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 la época con los colegios de abogados, pudimos hacer, a tres lugares, el colegio de abogados de San Martín, el de Morón, y el de Capital. En los médicos, jamás los recibieron, los colegios médicos, jamás. Después sacamos solicitadas, la primera solicitada por el derecho al aborto, es nuestra, en el año 92, bueno, está en la, en la, en la hoja, en la página. Bueno, después, en el 94, se sacó otra solicitada, previo a, a la reforma de la Constitución. Hay una, un hecho muy importante, que la ganamos, muy importante, porque por eso, podemos ahora debatir, la ley en el Congreso, porque no está puesta la cláusula, que quería poner el nene, y, nuestro, como una, baja, que quería poner, que sería, que sería la vida, no, la vida del derecho, en el momento de la Constitución, que no, no se pudo poner, porque hubo una lucha, estábamos todas las mujeres, que veníamos de Capital, viajábamos continuamente a Santa Fe, y se formó todo un grupo muy importante, que era mujeres autoconvocadas, para decidir en libertad, Madel, y, y se logró poner esa, esa cláusula, que en ella no se entiende bien, lo que, lo que se quiere decir, pero, la vida de la Constitución, no va, o sea que, eso se fue muy importante, lamentablemente, después, Madel se disolvió, porque hubo, mismo problema, parecido con Bravo, que como no había leído de la Constitución, la mayoría de las organizaciones mujeres, querían que, si la primera es que hablar de la Constitución, querían partir el, el lema, hacer la Constitución para no abortar, aborto legal para no morir, sacarlo, ese lema, bueno, ahí se rompió, ese lema, viene de los, de las italianas, porque había una italiana, que había trabajado con nosotros, unos meses, al comienzo de la comisión, es un lema de los italianos, sin educación sexual para decidir, lo decimos bueno, ahora, con la campaña, ¿no? Nosotros decíamos, anticoncesivos, pero no abortan, aborto legal para no morir. Bueno, otra cosa muy importante, fue la declaración, la declaración, que sacó, San Bernardo, el encuentro feminista del 90, porque ahí se habla clara, justamente, con un llamado a toda América Latina, del derecho al aborto, de conseguir una ley. Eso, bueno, después, bueno, después, se figuran en la página web, como la declaración de San Bernardo, que no es posible, en esta, también está acá, de ahí, muy buena la declaración, está. Ahora, después, la comisión, después se formó, con otras agrupaciones, y se formó, la coordinadora por el derecho al aborto, y más tarde, en la época de la asamblea, fue la asamblea por el derecho al aborto, que hay un montón de organizaciones, sacó una, una solicitada hermosa, llena, había como, impresionante, bueno, que hay una cantidad, ¿entiendes? Igual está en la hoja, pero, ¿cómo se ve? Esta es la primera, la segunda, chiquitita, o es el trabrero, en página, ¿no? Todo en página. ¡Bravo! 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 después, fue la segunda, antes de la convención, y esta, es la de la coordinadora, que hay un montón de, de firmas impresionantes, están todos acá, Todos. En esto también. Y esta, la de, llama la atención, la de la asamblea, en vez de estar, firmas particulares, son todas organizaciones. Increíble. Yo no me había fijado, no me había olvidado, ¿qué es la organización? Bueno, ella en el 2003, a partir de ahí, fue que empezó, como a formarse la campaña, porque, en el 2003, el encuentro en Rosario, ya es una gran asamblea, por el derecho al aborto, en medio, como que se empiece, a decir, que, bueno, que tenemos que hacer, una campaña nacional, ¿no? Y después, en el 2005, se forma, pero fue, en el 2003. ¿Eh? era empezar a usar algo, para distinguir, el tímico, bueno, bueno, después, en 2008, ya nos quedamos trabajando, porque ya quedábamos pocas, y quedamos trabajando, en la campaña. Bueno, yo diría que, una dimensión de esta comisión, primero, porque se llamó, derecho al aborto, hubo algo, que a nosotros no, teníamos algo, con derecho al reproductivo, odiábamos hablar, de derecho al reproductivo, era una cosa, que si no puede ser, será, derecho al no reproductivo, pero jamás, jamás, en las revistas, y después, no leyes, esas cosas, van a haber, un montón de artículos, sobre eso. Propusimos la ley, que nadie le había propuesto, primera vez, después, tratamos de unir, anticoncepción y aborto, y después, empezamos a hablar, del uso de misoprostores, en el 2000, ya lo escribíamos, en nuestra revista, cómo se usaba misoprostores, en el año 2000. Bueno, y digamos, eso, en resumen, es, el avance que pudo, fue importante, porque nunca dejamos, desde que comenzamos, que teníamos que conseguir la ley, no sé si 30 años después, la vamos a conseguir, esperemos, no, para ir a la semana, para ir a la semana. Gracias. 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 Gracias.